Señor gobernador provincial, don Francisco Muñoz, señor Gastón Escalá Garcés, jefe regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, señores concejales, don Marcelo Bole, don Carlos Cárdenas, don Javier Ollarzo, don Miguel Cárdenas, don Luciano del Mar, don Rodas Corroa, señor César Enriquez, director del Departamento de Salud Municipal, señora María Angélica Ollarzo, presidenta de la Junta de Vecinos, equipo de salud municipal, estimados vecinos, invitados oficiales, señores y señores. Resulta altamente gratificante para este alcalde recibir y hacer entrega a la comunidad de la isla de las instalaciones de la moderna Estación Médico Rural, cuya estrada en funcionamiento llena un sentido anhelos de los habitantes de este sector, infraestructura que permitirá entregar una mejor atención a cada uno de sus miembros y a su vez permitirá que el equipo de salud municipal pueda atender de mejor manera y con mayores comodidades a cada paciente, dignificando la labor que acá se desarrollará por parte de técnicos y profesionales en bien de las personas que harán uso de esta moderna edificación. Asimismo, podemos informar a ustedes que entre las múltiples iniciativas que este año hemos emprendido en bien de la salud primaria, en bien de los habitantes de nuestros sectores rurales, está la conformación de un segundo equipo de salud, lo que nos permite aumentar las rondas en diversas postas, destacando en este caso que la atención que aquí se entregaba por medio día se aumenta a un día completo, facilitando así a nuestros vecinos el acceso a la salud. Agradecemos la preocupación del gobierno que a través de la subterre ha puesto su mirada a nuestra comuna para financiar estas y otras obras. Agradecemos la presencia de las autoridades regionales y provinciales que nos acompañan en esta ceremonia, ya que sin duda es una muestra de su preocupación por las necesidades de los habitantes de nuestra comuna. A los vecinos de la isla los felicitamos por este logro, les entregamos nuestro afecto y les necesitamos a cuidar y trabajar por su estación médico rural. Tarea a la que desde ya comprometemos el apoyo del Consejo y de la Municipalidad. Muchas gracias.